Saludos a todos los microscopers que se están conectando en este momento, son las 4.23 de la tarde, acá en Ciudad de Mante, Tamaulipas, me estoy dirigiendo en este momento a una estación de tren abandonada, saludos a Monterrey, no puedo leer muy bien sus comentarios, así que una disculpa, vamos a una estación de tren abandonada, a ver que tal, por lo que tengo entendido es una estación de tren muy chica, entonces tampoco esperen la gran cosa, saludos Sectors Lennon creo que es, a los que vean la repetición de la transmisión, pues también saludos a toda la gente, Gloria Angélica, saludos, ¿cómo estás? Sí, de hecho, ahorita que vuelva a conectarme, pues van a tener ahí la ubicación de donde estoy, saludos a Dramasienta, Eli, ¿cómo estás? Órale, saludos, saludos desde Yuriria, Guanajuato, saludos a Guanajuato, vamos a ir ahorita a ver que tal, tengo ya mi lámpara, tengo una cámara aparte, muy bien aquí, con calor, sí, bienvenida a México, saludos desde Nigeria, ¿qué onda se coge? Vamos a ir ahorita a la estación de tren abandonada, a ver qué tal, qué tiempo toma llegar ahí, no sé, nunca he ido, me dieron indicaciones, nunca he ido, a ver qué tal, saludos, ¿quién es? Órale, Cilia, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué voy a hacer? Voy a una estación de tren abandonada, saludos a Zacatecas, ahorita voy a cortar la transmisión, y me vuelvo a conectar desde el lugar donde ya esté, para que, no, no voy a jugar a la Ouija, no me gusta jugar a la Ouija, este, para que ustedes puedan ver exactamente el lugar que les digo, ¿no? Entonces ahorita, entonces ahorita me vuelvo a conectar, y ahorita hablo con ustedes, para que sepan la ubicación de dónde voy a estar, cualquier cosa, ahí le dicen a la policía que vaya por mí, ¿no? Y está en Ciudad Mante, sí está aquí en Ciudad Mante, ok, ahorita me conecto, saludos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Saludos. Saludos. Sí. Aquí hay casos, mira. ¿Qué es el nombre de eso? Saludos. 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 saludos saludos aquí era donde estaba la estación del tren miren, esta es la vista por afuera, si ahorita vemos si podemos preguntar pero esta es la estación oficina express dicen vamos a volver a entrar así es urban wolf vamos a caminar por acá me dijeron que entrara de día obviamente a ver vamos a caminar aquí vamos a caminar la estación del tren tenemos que hacer aquí que se si ya se pues no hay nadie es lo bueno estamos a tomar ahorita un poquito por afuera es de época reciente, fíjate que no se, míralo no se, mira el piso se ve pues medio colapsado déjenme ir por acá por afuera si ya se Eli disculpen que no hablaba hace un momento pero pues no sabía si había gente aquí adentro ni nada ahí está una vista donde estaba ahorita ¿qué haces ahí? solamente vine a visitar pero sí la verdad esto da más miedo que los cementerios para mí no hay forma de subir al segundo piso este no te arriesgues no, pues no ahí está el segundo piso pero no hay forma de subirse ¿y qué sentiste? nada pues miedo de que no me fuera a salir un güey es lo único vámonos de aquí sí, se supone que aquí estaban enfrente de las vías aquí donde está mi dedo ahí estaban vámonos aquí están así es Chuy miren, a ver si se puede ver por aquí déjamela dar luz traigo la lámpara no se ve nada para el segundo piso creo que era por ahí ahí están las escaleras, miren pero ya están derribadas miren por ahí está la fila de escaleras este celular utilizo para transmitir este uso un iPhone SE vámonos aquí ahorita le voy a dar una toma del lugar vamos a dar una vuelta para que lo vean por afuera o era el aire no sé, yo creo que era el aire vamos a pasar por acá una barbería ya no tengo prerrambo así es no sé, yo creo que era el aire no sé no sé no sé esta parte de aqui no la vi por aqui miren tambien se puede entrar vamos a tomarla por aqui y por afuera para terminar miren ahi andamos ahorita eso tiene que ser el disney war de los yankees yo creo que si el segundo piso no tiene acceso estamos grabando ahorita en vivo pero estamos viendo este lugar ahi elote ahi esta y ahi elote bueno nos retiramos ya de aqui como pueden ver algunas algunas vagones del tren fueron usados como casas ahi esta miren vamos a terminar ya nada mas con una ultima toma por aca y ya termino saludos a todos si te gusto el video dale like y suscríbete al canal de mirascope mx adambilte a a y a a a Gracias por ver el video.